Bienvenidos a otro tutorial de Venti. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una orden de compra o resurtido de mercancía. Por ejemplo, vemos que celular Note 9 solamente tenemos tres piezas y por ejemplo las bocinas Sound Link solamente tenemos una. Entonces vamos a comprarle a un proveedor estas dos piezas para tener más. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Nos vamos aquí al apartado de productos. Una vez que estamos aquí nos vamos a este apartado que dice compras. Aquí hay una parte que dice agregar orden de compra. Damos clic ahí y aquí nos da una referencia. La referencia es la que ustedes quieran. Aquí le voy a poner lo que sea. Aquí ustedes ponen su referencia. El proveedor. Vamos a ver si es el señor Chinito o vamos a agregar otro. Vamos a agregar otro. Este proveedor se llama el mejor proveedor. Nombre de contacto. Juan. No le voy a poner correo ni teléfono pero ustedes le pueden poner. Y ya le das guardar. Aquí nos dice qué productos vamos a incluir en esta orden de compra. En este caso damos clic aquí. Si tuvieran una pistolita con el código de barras lo escanean y aparece de manera automática. Pero en esta ocasión yo lo voy a teclear. Vamos a poner bocina. Aquí está. Bocina Soundlink. Entonces me dice, oye, azules tienes una. ¿Cuáles vas a pedir? Yo creo que vamos a pedir blancas. ¿Cuántas vamos a pedir? Aquí le podemos presionar uno, dos, cinco veces las que ustedes quieran o simplemente teclear. Vamos a ponerle aquí diez blancas y vamos a pedir también azules. Azules. Ah no, azules ya hay. Vamos a pedir rojas. Rojas vamos a pedir cinco. Y dijimos que celulares también, ¿verdad? Note nueve. Ok. Celulares. Note nueve. Tenemos tres. Vamos a comprar otros cuatro. Y aquí, este, como de este producto sí estamos manejando números de serie, por eso nos aparece esta tablita. Damos clic aquí y agregamos series nuevas. Todas las series tienen que ser distintas. Por ejemplo, voy a repetir esta serie aquí y no me va a permitir. Si le doy guardar, aquí me aparece. Este número de serie está repetido. Entonces, el sistema evalúa eso. Entonces, aquí, pues, le cambiamos y ya con eso. Ok. Entonces, son cuatro celulares Note nueve con sus cuatro números de serie distintos. Bocinas. Vamos a pedir cinco de color rojo y diez en color blanco. Las bocinas nos van a gastar cada una mil doscientos. Esta también mil doscientos. Y los celulares cinco mil pesos cada uno. Esta es una orden de compra con tres partidas. Una, dos, tres. Son diecinueve unidades. Diez bocinas color blanco. Cinco color rojo. Cuatro celulares Note nueve. En total, son diecinueve piezas. Y entre todas, suman un total de treinta y ocho mil pesos. Aquí dejo la orden abierta. Le doy guardar. Y me aparecen estos dos íconos. Esto me permite mandarle la orden a mi proveedor. Miren. A la hora de que das clic aquí, se genera la orden aquí. Y esta orden, pues, la puedo imprimir y mandarla al almacén. Puedo hacer mil cosas con ella. Entre otras, mandarla por correo. Aquí la vamos a cerrar. Ahora, si le presionamos aquí, aquí le ponemos el proveedor, el correo de nuestro proveedor. Y simplemente le llega el PDF. Una vez que tenemos esta orden así, nos podemos seguir trabajando, hacer lo que sea. Y cuando lleguen los productos, nos vamos a la orden de compra para recibirla. Aquí está esta orden que está abierta. Es de treinta y ocho mil pesos. La abrimos para revisar que esto esté correcto. Antes de recibir la orden, puedes modificarlas. Y en lugar de cinco bocinas rojas, te llegaron cuatro, pero te llegaron once blancas. Pues, puedes hacer todas las modificaciones que necesites aquí. Le vuelves a dar guardar. Y ya la orden queda actualizada. Para darle entrada a todo esto al inventario, simplemente das clic aquí, donde dice recibida. Esta es la parte del status, donde dice recibido. Y le das guardar. En este momento, todo esto se acaba de agregar al inventario. Vamos a vender una bocina blanca para comprobar el inventario. A ver. Venta. Bocina. Ahí está. Ya hay once. Bocinas blancas. Y es así de sencillo como haces el resurtido de tu mercancía en Venti. Es súper importante que los productos estén previamente dados de alta para hacer una orden de compra. Si es un producto que nunca habías dado de alta, primero lo das de alta y luego haces la orden de compra. Muchas gracias por ver este tutorial y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.